El secreto de un buen pan es tiempo. Y yo le pregunté, ¿tiempo para qué? No, tiempo para que pase la fermentación. Ah, ¿y por qué? No, porque la fermentación es básicamente todo lo que nos va a lograr todos los beneficios de un buen pan. Dama, caballero, ¿qué pan prefiero? ¿El pan de la hoja o el pan de la abuela? ¿Y qué contesta la gente? El pan de la abuela. El pan de la abuela. Saludos amigos, los saluda el chef Oscar Emerson Enríquez del Molino Harinero Sula. Sean bienvenidos a esta grabación porque estamos presentando a uno de los mejores chefs que han venido a esta empresa, lo que es el chef Didier Rosada, el chef internacional panadero que ha viajado por muchas partes del mundo. Él estará con nosotros compartiendo unas preguntas o unas inquietudes que podamos tener nosotros y le vamos a preguntar a él. Le vamos a dar la bienvenida al chef Didier Rosada. Bienvenido. Muchas gracias, chef Oscar. Un gusto estar aquí con Molino Harinero Sula y nuevamente en Honduras. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Les cuento que el chef viene de Francia. Es francés y tiene un vasto conocimiento en lo de la panadería. Más que todo, panes de sabor, crocantes. Bueno, es especialista en todo tipo de productos, pero gracias a Dios hoy lo tenemos aquí presente. Él ya ha estado con nosotros, digamos cinco o seis veces. No recuerdo, pero sí ha venido muchas veces y él ha compartido muchos conocimientos con nosotros. O sea, nos ha dado el camino para poder desarrollar productos de calidad como son panes de corteza gruesa o crocante que le llamamos, Didier, así como que algo rico, pues ese pan nuevo que está entrando en el mercado nacional. Pues con él nosotros hemos aprendido mucho y qué más decirle, darle gracias a él también por cada día que viene acá, pues nos comparte esos conocimientos y gracias Didier por cada día compartir tus experiencias con nosotros. Siempre un gusto y realmente sí, es muy verdad que Honduras tiene una muy buena cultura panadera y siempre un gusto venir aquí compartir conocimientos con los amigos de Molino Harinero Sula. Ok, gracias. Ya pueden ver, Didier es un tipo muy especial, o sea, es muy dado a comentar y a compartir también y dar ideas de cómo mejorar nuestro producto. Y para eso nosotros, con esa inquietud que tiene, todo el mundo se pregunta quién es Didier, cómo empezó su carrera, de dónde viene Didier y cómo empezó. Nos quisiera que nos contáramos una pequeña, que nos contaras una pequeña reseña de tus comienzos y tus convivencias, pues en lo que es la panadería, de dónde vienes, cómo comienzas. Bueno, yo arranqué en Francia a los años, cuando tenía 15 años, en Francia tenemos un sistema de aprendizaje donde cuando uno está a Robén, uno pasa tres semanas trabajando en una panadería y una semana en una escuela para aprender todo lo que es tema tecnología de la harina, proceso de panificación, etcétera, etcétera. Después me fue a trabajar por una cadena de hotel que se llama Club Med y ahí trabajé en bastantes países alrededor del mundo. Después de diez años de experiencia, regresó a la escuela para sacar una maestría en panadería y después de esa maestría me fui a trabajar en los Estados Unidos y mi primer trabajo fue para un molino, para desarrollar una harina especialmente diseñado por proceso de panificación tradicional o artesanal. Y una vez que hemos desarrollado la harina montamos una escuela de panadería y después empezó un trabajo de asesor en panadería y ahora, bueno, tengo todavía la asesoría en panadería y también manejo la producción de una panadería grande al lado de Washington DC y tenemos también una panadería en Bogotá, Colombia, con un socio molinero allá. Y si sigo siendo asesorías y a través de muchos países alrededor del mundo. Es un poco la historia. Ya veo que es vasto conocimiento. ¿Qué técnica o conocimiento cambió la forma de cómo hacer pan? Yo pienso que la realidad no esos últimos años no es algo realmente novedoso, sino un regreso, digamos, al pasado. Y mucha gente piensa que no la panadería del futuro va a tener, no sé, ingredientes especiales o panes especiales, pero la realidad lo que podemos ver ahora es que en la mayoría de los países del mundo podemos ver que la panadería, digamos, regresa a sus letras de nobleza. Los consumidores quieren regresar a comer pan que a veces podemos calificar como el pan de la abuela. Entonces, lo que podemos ver ahora es que la mayoría de las panaderías que realmente quieren ofrecer un pan que corresponde a lo que piden, digamos, los consumidores regresan, digamos, a trabajar con proceso tradicional. Proceso tradicional que significa trabajar, por ejemplo, con tiempo largo de fermentación, aunque esa fermentación puede ser antes del amasado, usando, por ejemplo, un proceso de masa madre o de pata, o no sé cómo se dice aquí en Honduras, o esponja, o después del amasado con un tiempo largo de primera fermentación. Y ese fenómeno, digamos, se puede ver a cualquier nivel de panadería. Se puede ver en panadería chica, ¿no?, panadería de la esquina, ¿no?, como se puede calificar, o en panadería tipo industrial. Hemos trabajado en algunos países de América Latina con panadería muy, muy grande que querían, digamos, regresar a esos procesos tradicionales para ofrecer a sus clientes panes de mayor calidad, panes más naturales, panes básicamente que corresponden, ¿no?, a las nuevas tendencias culinarias, ¿no?, que pasan alrededor del mundo. Y así como en las visitas que has hecho aquí a Honduras, ¿has visto cambios ya? ¿Has visto que Honduras está entrando ya en las nuevas técnicas panaderas? Sí, no, realmente lo que me da mucho gusto, bueno, uno es nosotros, bueno, la mayoría del tiempo que venimos a Honduras trabajamos con una asociación que se llama US Sweet Associates, y es una asociación que se dedica, digamos, a promover el consumo de trigo americano, pero también al mismo tiempo a promover el consumo del pan. Y por qué escogemos, por ejemplo, de trabajar muchas veces, digamos, con molino harinero Sula, porque el molino tiene un equipo de técnico panadero realmente muy bueno, muy capacitado, y eso nos permite a nosotros dar un conocimiento con esos técnicos que ellos después pueden divulgar a través de todas las panaderías del país. Y sí, la realidad hemos visto caso, digamos, exitoso, ¿no? Hemos visto panadería que han cambiado su proceso de panificación para trabajar con esponja, y le ha ido súper bien. Hemos visto panadería que podemos, digamos, calificar más artesanales, más finas, ¿no?, que hace panes más europeanos, y que le van súper bien. Así que sí, cada vez que vinimos aquí, sí se puede ver una mejora, un cambio notable en la industria de panificación. Y la realidad es que nos da mucho gusto. Una pregunta que siempre, bueno, siempre los dueños de panadería o los panaderos preguntan, ¿qué consejos son importantes para lograr una masa de pan perfecto? Bueno, uno arrancar con buenos ingredientes, ¿no? Entonces los ingredientes obviamente pueden cambiar en función del tipo del pan, ¿no? Si es un pan integral, obviamente hay harina integral, o puede ser panes más funcional, entonces ahí obviamente hay harinas con otros cereales o granos, y todo también los otros ingredientes, ¿no? Es correr, pero básicamente para resumir de una forma sencilla, ¿no?, ingrediente de alta calidad, ¿ok? No quiere necesariamente decir ingrediente costoso, ¿no?, pero una buena harina, bien equilibrada, buenos, por ejemplo, no sé si se usa otros ingredientes tipo, no sé, zanahoria o lo que sea en el pan, que sea todo lo más natural posible. Y después yo pienso que el secreto, ¿no?, digamos, de un buen pan, yo me recuerdo muy bien, de una anécdota, ¿no?, cuando estuve arrancando mi trabajo de panadero, una mañana lo pregunté a mi maestro, oye, maestro, ¿cuál es el secreto de un buen pan? Y yo esperaba que me iba a decir, ¿no?, mis manos, la levadura del aire, la luna, que sea, ¿no? Y al final no me dice, no, muy sencillamente me contestó, me dice, mira, es súper fácil, el secreto de un buen pan es tiempo. Y yo le pregunté, ¿pero tiempo para qué? No, tiempo para que pase la fermentación. Ah, ¿y por qué? No, porque la fermentación es básicamente todo lo que nos va a lograr todos los beneficios de un buen pan, textura, corteza, sabor, vida útil, etc., etc. Entonces, y eso se quedó grabado para mí, ¿no? Y la realidad a veces me da un poco de pena, a pesar que eso está cambiando ahora, de ver que en muchos países hay muchos panaderos que la única cosa que buscan es hacer el pan lo más rápidamente posible. Y ellos no se dan cuenta que al final sí se puede hacer, claro, pero es un proceso súper costoso y que desafortunadamente no logra un pan de buena calidad. Entonces, yo pienso que sí, el secreto básicamente es tiempo. Ahora, el tema importante, mucha gente me dice, oye, claro, pero tiempo es dinero, que es verdad, ¿ok? Pero también tiempo es organización, ¿ok? Porque hay panaderos, por ejemplo, nosotros panificamos casi 400 bultas al día, 400 quintales al día, y todo tiene su prefermento, todo tiene su tiempo de fermentación después del amasado, y no tenemos panaderos brazos cruzados todo el día esperando que la masa crezca. Entonces, con una buena organización, sí, la realidad se puede lograr un pan de alta calidad de nuestros días, y más que todo usando la tecnología que tenemos ahora en los talleres de panificación. La tecnología va avanzando más y más todos los días. Sí, como tú dices, es bien importante, pero hay técnicas que cuestan, pero sí, para mejorar, hay que intentar todo, pues, hay que intentar y hay que empezar. La calidad del principio y la fermentación, la larga fermentación es lo que no nos gusta a nosotros. Nos gusta eso, lo hacemos ahorita y en una hora queremos ya estar donando. No, y la realidad, para regresar a tu punto, hay que intentar, y sabemos que no es algo difícil, ¿por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, antes todos los panes se hacían con método de fermentación larga, ¿ok? Nuestros abuelos o abuelas manejaban esos procesos de panificación sin ningún problema y con mucho menos tecnología en los talleres. A veces ni siquiera había luz en los talleres. Y a pesar de todo eso, uno va por la calle ahora y pregunta a una señora o un señor, oye, dama, caballero, ¿qué pan prefiero? ¿El pan de ahora o el pan de la abuela? ¿Y qué contesta la gente? El pan de la abuela. Y cuando uno pregunta, pero ¿por qué no lo compra? Eso no hay. No existe. No existe más. Exactamente. Entonces, la realidad es un poco de pena de pensar que a pesar de toda la tecnología que tenemos ahora se ha perdido un poquito el arte de hacer un buen pan. Y eso es lo que queremos promover con la US 8. Queremos promover todo lo que es obviamente regresar a hacer un mejor pan. Como dice mi colega, Caterina, Cruz, que trabaja conmigo, dignificar el trabajo de la panadería. Queremos justamente que la gente vea en el panadero como vea un chef de cocina súper famoso, alguien que sí pueda hacer unas buenas cosas, buenas comidas. Y no solamente alguien que está lo suficiente fuerte para levantar un bulto de harina a las 4 de la mañana. es la imagen que queremos cambiar y que tenemos que cambiar. Exacto. Muy interesante eso y es muy bueno para que nosotros podamos en panadería poder cambiar esas técnicas o poder incorporar nuevas técnicas en nuestra panadería. Otra cosa muy importante, ¿cómo se puede incorporar ingredientes únicos y especiales en las recetas de panadería? Bueno, ahora hay una tendencia súper fuerte que es combinar todo lo que es panadería y gastronomía. Y en mi equipo de trabajo, bueno, yo trabajo con un chef que es Caterina, que ya tú conoces, que ella tiene un background, un conocimiento fuerte en gastronomía. Entonces, ahora se puede combinar algunos ingredientes que siempre se usan en cocina, pero combinando en masa de pan. Por ejemplo, durante esa semana aquí en el molino vamos a hacer un pan, por ejemplo, con calabaza, un pan con espinaca, un pan con agua de jamaica. Para mí, yo pienso que una cosa que no vemos lo suficiente es aprovechar de los ingredientes natural que se encuentra en los países. Por ejemplo, aquí hay muchos mangos, ¿no, mi Marina? Cuando la temporada de mango es... Y se desperdice mucho. ¿Y cuántos panes con mango vemos? No hay pan de mango. No hay. Ok, entonces yo pienso que sí se podría la realidad con un poco de creatividad y un poco de conocimiento panadero hacer un pan dulce saborizado con mango y mango natural, no una esencia de mango, o lo que sea. Un mango que cuando estamos en temporada cuesta muy barato el kilo. O sea que resumiendo, querer incorporar el ingrediente es intentarlo. Así es, intentar, experimentar y afinar, digamos, poco a poco la formación. La formación y la receta hasta llegar al punto exacto que uno pega. Sí. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son las técnicas de fermentación que utilizan para realizar el sabor, para realzar el sabor del pan? Bueno, nosotros usamos realmente técnicas súper piedras, la podemos definir así, súper tradicional, que son técnicas, bueno, uno que es la más fácil, digamos, es una masa con esponja hecha con levadura comercial, la idea nuevamente es tomar todos los beneficios posibles de la fermentación y ahora hay también un fenómeno que empieza a ser más y más popular en América Latina y América Central que es el uso de masa madre natural. El uso de masa madre natural es un proceso de panificación muy viejo, la realidad lo más viejo que hay, la historia dice que ese proceso de masa madre natural arrancó tres o cinco mil años antes del Cristo, ¿ok? Entonces, es muy, muy, muy antiguo y es una forma y la realidad muy noble de hacer pan porque solamente tiene tres ingredientes, harina, agua y sal. Levadura ni siquiera tiene porque vamos a aprovechar de la levadura natural que se encuentra en la harina, el aire, ¿ok? Y principalmente para asegurar el proceso de fermentación del pan y es un pan realmente muy, muy, muy saludable ¿por qué? Porque es un pan que tiene un tiempo de fermentación muy largo y durante ese tiempo de fermentación largo todas las enzimas que se encuentran naturalmente en la harina empiezan a trabajar y empiezan a romper digamos los elementos complejos de la harina como el almidón y las proteínas en nutrientes mucho más pequeños que el cuerpo puede asimilar mucho más rápidamente. entonces si es un pan realmente muy rico en sabor y también muy bueno y muy fácil a dirigir por la persona por ejemplo que son un poquito tiene sensibilidad al trigo ¿no? Volviendo al punto entonces tendría la larga fermentación sería una de las técnicas larga fermentación y nuevamente insisto mucho en eso larga fermentación no es una pérdida de tiempo en general la fermentación pasa mientras que nosotros panaderos estamos durmiendo que acabamos el turno en la panadería hacemos el prefermento la esponja o la masa madre vamos a dormir la masa mientras que dormimos fermenta y el día siguiente entremos en el taller y ya la masa está listo ya fermentado listo para hacer la masa final muy bien es un poco la idea muy interesante y una técnica especial para conseguir una corteza crujiente y una corteza crujiente y algo suave adentro ¿qué podríamos hacer? entonces ahí hay que tener suficiente agua en la masa porque el agua nos va a permitir tener una corteza muy delgada ¿arriba del 80%? no, no, no yo pienso que si estamos estamos a más de 60 con las harinas de aquí 66, 68 estamos bien y tiempo de fermentación suficiente largo lo mejor sería digamos un horno de piso o si no horno de convección con vapor el vapor es algo que es realmente muy importante por el tema de la corteza muy bien ¿qué consejos tiene para el almacenamiento y conservación adecuada de los panes recién horneados? bueno lo mejor es uno dejarlo enfriar en un buen ambiente un buen ambiente que es con suficiente circulación de aire alrededor del producto para que la humedad que se evapora del pan mientras se enfría se puede difundir en el aire y después bueno si son panes de corteza mejor empacar en bolsa de papel para que no perder la corteza si son panes digamos dulce aunque con suficiente azúcar y grasa mejor en bolsa de plástico y ahí una cosa que es súper importante evitar temperatura de nevera digamos temperatura alrededor de 4 grados centígrados no es tan buena porque esa temperatura el envejecimiento del pan pasa lo más lo más no rápido pero está lo más poderoso digamos entonces y en esta y en esta parte hay alguna temperatura o sea se puede medir la temperatura del pan para si se puede medir la temperatura del pan para ver a qué temperatura podría empacar un pan yo ah después del enfriamiento sí la realidad tendría que ser alrededor lo mejor tipo 84 86 exacto y por eso nuevamente que obviamente lo más frío lo mejor pero a veces los talleres de paladería no llega ese es el problema y por eso nuevamente que los procesos de fermentación muy largos son súper importantes ¿por qué? porque con un tiempo de fermentación largo vamos a desarrollar bastante acidez y esa acidez es sumamente importante porque nos permite retrasar la aparición de los hongos del pan entonces ahí a pesar que se empaca un poquito caliente la acidez me permite siempre mantener las buenas características del pan ayuda mucho en la fermentación ayuda muchísimo es un digamos la fermentación es un mejorador natural que no cuesta nada el panadeo mejora la característica de la masa mejora la característica del pan como el sabor y la vida útil y no cuesta nada muy interesante muy interesante y yo creo que esto nos da nos da entender o nos da una pauta para entender nosotros que realmente a veces estamos cometiendo muchos errores y hay que buscar la manera pues de mejorar de mejorar y como lo podemos hacer mejorar de una manera práctica y segura para el negocio pues porque imagínese larga fermentación nos va a dar más vida útil en el producto más tiempo en aquel entonces busquemos la manera de mejorar la calidad de nuestro producto ¿cómo hacerlo? es practicando estas técnicas de masa madre de panes a larga fermentación muy interesante Didier nos gusta esto y para todos bueno yo soy panadero también y estoy aprendiendo y creo que uno nunca termina de aprender donde vaya día a día está aprendiendo así es uno puede tener 40 años en la panadería siempre se aprende algo especialmente especialmente que ahora con las nuevas tecnologías hay una evolución constante exactamente de todos los equipos ingredientes etcétera así que la panadería es una linda profesión donde uno que es curioso no va a parar de aprender Didier una pregunta ¿cuáles son los desafíos o los retos más frecuentes o más duros que encuentra un panadero cuando estén comenzando en este rubro? uno hay que entender que si es un trabajo que requiere mucho commitment no sé como sería para que uno tiene que ser realmente comprometido compromiso ¿por qué? porque es trabajo de fin de semana es trabajo a veces de noche es trabajo durante el día de navidad el primer del año entonces sí es un compromiso muy muy fuerte ahora una cosa que es seguro es que es un trabajo muy noble para mí no hay nada más lindo de arrancar con tres ingredientes harina, agua y sal y ver al final del día un pan lindo y rico salir del horno la realidad es algo que sí es muy acorredor y yo pienso que el panadero la profesión de panadero sigue siendo algo sumamente importante y eso a través del mundo especialmente América Latina y América Central que tiene una cultura de panadería muy muy fuerte el reto también es que sí yo me recuerdo muy bien cuando arranqué mi papá me decía oye alístate porque el sábado por la noche tus amigos van a ir a la discoteca y tú vas a ir a la panadería otra coméntanos cuáles son algunas tendencias actuales de panadería y cómo se mantienen actualizados con ellas bueno la tendencia bueno mantenerse actualizado ahora es fácil la realidad porque entre las redes sociales google y todas las cosas para los motor de búsqueda es fácil pero también yo siempre bueno viajando por el mundo obviamente uno puede ver las tendencias de cada región digamos del mundo ir a ferias de panadería y manteniendose informado digamos es lo más importante ¿cuáles son las tendencias ahora las más fuertes? como ya lo comenté básicamente yo lo puedo ver tres tendencias realmente muy fuertes la primera regresar a producto con sabores más originales más tradicionales entonces digamos en México sería tener el mejor bolillo de México hecho con su prefermento su puliche lo que sea en Honduras sería no sé tener la mejor semita hecho como lo hacía el abuelito antes con su pie de masa o su esponja bien hecho si vamos a Perú o Brasil el pan francés por ejemplo esa es la primera tendencia hacer los productos tradicional pero lo mejor posible segunda tendencia son los panes funcionales panes funcionales son panes que en adición a la nutrición normal digamos y básica aportan algo de un valor nutricional mucho más avanzado o ayuda a mantenerse en buena salud o ayuda por ejemplo a prevenir algunas enfermedades por ejemplo un pan con avena la avena nos ayuda a controlar mejor el colesterol entonces ese tipo de pan y ahora especialmente en América Latina hay muchos muchos ingredientes así harina de quinoa avena maíz etcétera etcétera todos esos ingredientes tienen valor nutricional bien rico y la tercera tendencia sería fusionar digamos gastronomía y panadería lo que vamos a hacer esa semana exactamente eso para mí son las tres últimas tendencias que se puede ver ahora en el mundo de la panadería y cuéntanos qué proyectos ya para ir concluyendo porque si hemos platicado bastante es muy interesante la plática es mucho larga y muy buena cuáles son los proyectos emocionantes en los que estás trabajando si tienes algún proyecto en tu empresa o qué es lo que estás creando para saber de ellos y también actualmente qué podemos esperar nosotros así en esta en lo que es esta era de panadería si no ahora básicamente el proyecto lo más grande en la panadería de Washington de Bogotá es de tratar bueno dos cosas uno capacitar a los panaderos el poco que hay hay que capacitarlo y asegurarse que tiene el conocimiento necesario para seguir con nosotros y al mismo tiempo automatizar lo más posible y con los equipos obviamente bien diseñados para no perder calidad eso es lo que estamos trabajando ahora y ahora sí gracias a Dios la tecnología permite dar eso mantener súper buena característica de masa y producir bastante pan y lo mejor la estandarización y estandarización obviamente tamaños y todo bueno exactamente esos son los proyectos que tenemos ahora y siempre desarrollando nuevos panes para poder justamente responder a la demanda del consumidor yo siempre he dicho que la capacitación no lo puede o sea estar el día a día pues en las tendencias nuevas tendencias buscando la manera de aprender señores bueno no queda más que decir pues este hombre es una enciclopedia viviente y pues va a estar aquí con nosotros visitándonos y dándonos conocimientos esta semana vas a estar dos días impartiendo cursos si y después vamos a visitar planta aquí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa ok bueno es un placer tenerte aquí no queda más despedirnos pues de esta pequeña entrevista que hemos hecho y darle gracias a Dios pues de que esté con nosotros y espero que no sea la última sino que siempre sigas visitándonos y regalarnos conocimientos porque yo en lo personal estoy muy agradecido con lo que he aprendido contigo y esto me hace crecer más Didier es un placer y muchas gracias por la gentil hospitalidad siempre que venimos aquí en Honduras siempre nos sentimos en casa casi así que muchas gracias ok hasta la vista gracias gracias